Y esa noche presentamos el corrido del 13 Sus compas del norteño doble R y sus compas Sergio Torres Y dice más o menos así, márquenle copas Santiago Le presento, soy el 13, el chave loco como me dice mi gente Soy del vero San Ignacio, allí es mi origen cuando era muy diferente Hoy las cosas han cambiado pero no fue de repente A como le batallé, aquellos días que no había ni pa' comer Pero ya todo cambió, llegan hace 11 años que estamos en la labor La suerte está de mi lado pues todo se ha resuelto Corre mi familia, yo lucho, ya que un día para salir adelante Mi princesa y Chabelito, pues lo llevo conmigo a cada instante Ellos cambiaron mi vida y son lo más importante Mi respeto es pa' mi papá, el 08 sabe que no hay de fallar Verte no es con este cartel, sin cuatro letras y aquí está mi lealtad Que San Judá nos proteja, que firmes por no chistar La suerte está nestrada con Patrizia Y puro WR Mis muchachas de Ocotlán, que están bien listas, ellas saben su labor También todo mi equipo, somos panteras, siempre estamos al tentón Y mi escarque no me falta, siempre tiro pa' la acción Me olvidé el 3 de septiembre, ahí con los guachos la verdad estuvo fuerte Pues me tuvieron rodeado, pero gracias a Dios no llegó la muerte Y aunque me tocó un plomazo, aquí seguimos más fuerte Y a todos los caídos, mientras canteras en las que le hemos entrado Fueron valientes guerreros, y aquí abajo los seguimos recordando Algo un día nos miraremos, mientras seguimos peleando Respetos pa' mi apa, el 08 sabe que me he de fallar Pretenezco a este cartel, sin cuatro letras y aquí está mi lealtad Que San Judá nos proteja, que firmes por no chistar No chistar Dona Morena Félix